¿Tienes un amigo que quiere saber cómo se desarrolla la testosterona a lo largo de la vida? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y te voy a hablar de la testosterona que fue mi tema de tesis doctoral y por lo tanto es un tema que entiendo bien. ¿Cómo funciona la testosterona a lo largo de la vida? Pues te diría que la testosterona en la etapa al nacer, tanto niños como niñas, tenemos una testosterona muy baja y por lo tanto pues va a ser ahí posiblemente una testosterona indetectable o muy muy bajita y por eso niños y niñas no tienen lo que se llama caracteres sexuales secundarios, se parecen más. Cuando llegamos a la pubertad ocurre una cosa, una parte de nuestro cerebro empieza a producir una serie de picos de una sustancia de GnRH y esa GnRH lo que produce todos esos picos lo que van a producir es que la testosterona empieza a producirse a picos y eso lo que conlleva va a ser el desarrollo de lo que se llaman caracteres sexuales secundarios masculinos. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios masculinos? Por ejemplo, la voz, la nuez, el vello corporal, la masa muscular, pues todo esto, todos estos atributos o todos estos factores dependen en parte de la testosterona. Entonces, como te decía, durante la pubertad esos picos de testosterona se van haciendo más intensos y más frecuentes. Vamos a decir que hasta los 20 años, por poner un límite fácil de entender, estamos así. En la edad adulta, entre los 20 y los 40 años, es cuando tenemos una testosterona máxima y típicamente, y esto es algo que te quiero explicar porque muchos hombres no lo saben, la testosterona sube por la mañana y luego baja el resto del día. De manera que la testosterona es máxima entre las 7 y las 11 de la mañana aproximadamente y luego el resto del día tenemos una testosterona baja. A esto se le llama ritmo circadiano de la testosterona. ¿Por qué es importante? Porque si te quieres mirar una testosterona, te la tienes que mirar entre las 7 y las 11 de la mañana en ayunas. Entonces, entre los 20 y los 40 años aproximadamente vamos a estar teniendo este ritmo circadiano con testosteronas que van a ser las más altas posiblemente de nuestra vida y luego, a partir de los 40 años, esa testosterona empieza a descender. Lo que significa es que el pico del ritmo circadiano es un poquito más bajo. Perdemos ese ciclo diario, la curva en lugar de ser tan marcada se va aplanando y no se hace tan alta. Por lo tanto, no conseguimos niveles tan altos de testosterona. ¿A qué ritmo cae la testosterona? Pues aproximadamente cae un 1% por año. Eso sabemos que es así por estudios que se han hecho a lo largo de décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que posiblemente a los 40 años o a los 41 o a los 45, la posibilidad de que tu testosterona baje demasiado es muy poco probable y por eso el riesgo de tener déficit de testosterona o hipogonadismo, te he hablado del hipogonadismo en otros vídeos, es realmente bajo. Hay un estudio que se publicó en New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiosas hace unos años, que decía que entre el 2 y el 5% aproximadamente de hombres a los 50 años tenemos una testosterona baja. Por lo tanto, el riesgo es más o menos ese, entre el 2 y el 5%. Lo que ocurre es que a medida que nos hacemos mayores, esa testosterona va a seguir bajando y algunas enfermedades van a producir, algunas enfermedades, algunos medicamentos, algunas situaciones van a producir que esa testosterona caiga más deprisa. Te digo unos cuantos que te pueden sonar, por ejemplo, el más común es la obesidad, algunos medicamentos como por ejemplo los corticoides o los opiáceos o algunas enfermedades, sobre todo suelen ser enfermedades graves como la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal, hacen que nuestro nivel de testosterona baje más deprisa. Entonces, sabemos también que lo que se llama hipogonadismo, síndrome de déficit de testosterona, ocurre o es más frecuente relacionado con el envejecimiento, con el hecho de hacernos mayores, cuando esta testosterona va bajando ese 1% cada año, ¿cuándo eso empieza a ser un problema? Pues sabemos que cuando baja de un cierto umbral, que estaríamos hablando de alrededor de 350 nanogramos, ese dintel, ese umbral solemos alcanzarlo a partir de los 80 años y de hecho también algunos estudios lo que dicen es que a partir de los 80 años la probabilidad de tener un déficit de testosterona asociado de la edad es mucho más alto y estamos hablando alrededor del 30% de hombres al llegar a los 80 años nos podemos encontrar en esa situación y por lo tanto si no tienes ninguna enfermedad, no tienes ningún síntoma, pues posiblemente yo no haría nada, pero parece razonable en hombres a medida que nos acercamos a esa cifra, nos acercamos a los 80 años, mirar la testosterona si tenemos algún síntoma de hipogonadismo. Entonces en resumen, niños y niñas cuando nacemos tenemos niveles muy bajos de testosterona, esos niveles en niños durante la pubertad empiezan a aumentar, se empiezan a producir una serie de picos y la testosterona empieza a aumentar hasta llegar a la testosterona máxima que ocurre entre los 20 y los 40 años, es cuando nuestra testosterona nuestro nivel de hormonas es es óptimo y a partir de los 40 años esa testosterona va a ir bajando despacito más o menos más o menos un 1% por año y pasamos de probabilidad de hipogonadismo alrededor del 2-5% a los 50 más o menos hasta un 30% de hombres tienen hipogonadismo a partir de los 80 años. Te dejo aquí y te dejo también en la descripción un enlace con más información. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y men's health. Un saludo. Gracias.